¿Cómo están? Vamos a estudiar la diferencia entre las brujas y las alas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver. Primero, las brujas tienen una nariz muy fea, muy larga, doblada. Y además tienen muchas, muchas arrugas. Y cuando se ríen, se ríen feo. Bueno, esa es mi risa, pero mi risa no es fea, ¿verdad? Yo soy una chanchita. Pero las brujas se ríen así como... Las brujas se visten feo, se visten solo de oscuro. Y tienen los pelos todos peludos y parados. Sí, ¿saben qué? Las brujas andan de noche. Por eso de noche solo hay que estar con papá y mamá. Y cuando tenemos que ir a dormir, no hay problema, porque les voy a contar el secreto de las alas. Bueno, las alas son muy lindas. Pero además, si estás solito en tu cuarto, no importa. Porque, ¿sabes qué? Las alas te escuchan. Son invisibles, sí. Pero si le dices, hada, 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 ven a acompañarme, vendrá un hada invisible, pero se pondrá al lado tuyo, en tu almohadita. ¿Y sabes qué? Harán que tengas sueños bonitos y quizás las veas a ellas. Por eso no te preocupes, tus noches van a ser muy lindas. Un beso, te quiero mucho. Nos vemos. Ah, saludos de María José, que puede ir a animar tu cumpleaños conmigo. Llaman al 2-304-5081. ¡Nos vemos!